Compañeros, el que le habla es un apriste nacimiento, dilema es la lucha social, lucha que lo hice en la Policía Nacional. Es el APRA el partido del pueblo que conquistó las ocho horas de trabajo y el voto femenino. Es el APRA el partido que defiende a la familia y al no nacido. Eran callarnos pero no podrán callarnos. Eran destruirnos pero no podrán destruirnos. Porque son cien años de lucha, son cien años de historia, legado de Víctor Raúl. Como el gran José Olaya que dijo, si mi vida estuviera, gustoso lo daría por mi patria. Oh, un ciudadano, he aquí mi vida, he aquí mi alma, he aquí mi corazón al servicio de mi nación. Porque los sueños, sueños son, y mis sueños nacen en mi corazón. De ver una patria bendecida, donde fluya leche y miel, con trabajo, con educación, con seguridad y sanidad. Con derechos laborales para el trabajador manual e intelectual, para los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Porque serán bienaventurados los que sacian a los que tienen hambre y sed de justicia. Viva los corazones sapristas, viva el Perú, viva el Dios de Jacob.